Dicen que lo que vistes refleja tu personalidad, si usas ropa muy holgada o colores muy apagados tiendes a ser una persona triste o callada y las personas que usan colores vivos son extrovertidas o alegres Pero hay de prendas a atuendos y esto ha inspirado a Chava Mercado a preparar su divertida sección sobre aquellas vestimentas o accesorios que distinguen a los famosos Y es que no necesitas mucho dinero para vestir bien, pero ellos prefieren gastar mucho y llamar la atención Vamos a conocer quienes son para que no te cuenten ¿Qué me voy a poner? Una pregunta que muchos se hacen cada mañana al despertar Tal vez eliges cada una de tus prendas pensando en imponer moda O simplemente escoges lo primero que te encuentres en el armario E inclusive lo que más te sienta cómodo A lo largo de la historia, muchos han sido los atuendos de los famosos que han creado polémica Hoy veremos algunos Comencemos por recordar al rey del rock El gran Elvis Presley Y sus inolvidables atuendos El motivo de los trajes es muy sencillo La idea de Elvis era seguir usando un traje de piel Pero por ser de piel era muy incómoda para moverse Además de sudar en exceso Por lo que optó por usar un traje más ligero y cómodo Y qué mejor que un traje de karateka El karate era la mayor pasión de Elvis Después de la música Él llegó a hacer cinta negra Y su ofición por el karate le hizo diseñar un traje muy similar Para dar sus conciertos Con cinta y todo Lo estrena por primera vez en 1969 El cual era sencillo y simple Debido al éxito de este traje Empiezo a usar trajes con motivos de dibujos Casi todos con motivos americanos Y de karate Por ejemplo, dragón, tigre, flama, plumas indias, etc Hasta motivos de culturas extranjeras El inca, el egipcio Hasta llegar al último con el calendario azteca Llegó a usar más de 300 trajes distintos Y cada uno con una característica especial Y un nombre para cada uno Dado por sus propios fans Los famosos trajes de Elvis son y serán siempre su sello Entre otros aspectos más Aún y cuando otros artistas hayan usado otro similar Otro artista reconocido por sus tatuendos llamativos Es el único Sirelto John Este afamado artista inglés Quien decidió aprovechar la fama de sus trajes En beneficio de la lucha contencida en 2006 Unas 10.000 prendas de vestir Y estrafalarios accesorios de las ecléticas colecciones De John y su cónyuge David Furnish Fueron puestas a la venta en una tienda bautizada El guardarropas de Elton En el neoyorquino Rockefeller Center Entre las playeras de 15 dólares Y los abrigos de cashmere de 5.000 dólares La colección presentaba algunos de los atuendos Más fantásticos del músico Como el traje de Lunaris diseñado por Richard James Que el divo usó durante un controvertido dúo Con el rapero Eminem En la ceremonia de entrega de los Grammys 2001 El personaje de estrafalarios accesorios es Elton John Quien se ha destacado por una colección de más de 20.000 lentes o gafas Algunos confeccionados en oro Pieles o metales preciosos Se cuenta que desde muy niño empezó a perder la vista Y en lugar de traumarse y ocultarlo como todos los niños por sus gafas Él eligió un armazón súper llamativo Muy al estilo de su ídolo del momento Body Holly Y a partir de ahí Su pasión por las gafas lo llevó a tener a esta sorprendente colección Exóticos anteojos que han sido parte de su vistoso vestuario Incluyendo monturas con limpia para brisas Luces y viceversa Otra sorpresiva figura es la reina Isabel Quien cuenta con una colección incontable de sombreros elaborados con plumas Telas, flores y hasta pedrería Y es que la reina da mucha importancia a sus tocados No en vano Todos y cada uno de sus sombreros se han ajustado a determinadas reglas Fijadas por ellas Que han permanecido inalterables durante más de 50 años Deben ser ligeros Cómodos No muy grandes y de la ala frontal pequeña para que el público pueda ver de la cara Asimismo deben adaptarse a la creación y a la estación del año Como un gesto diplomático Los sombreros de visidos oficiales al extranjero Pueden estar decorados además con un detalle simbólico de la nación del anfitrión Así pues Durante una de sus visitas a China La reina Isabel lució un sombrero amarillo bordado con la flor de ciruelo Inspirado en las pinturas chinas Pero por encima de todo La reina está decidida a promover la artesanía británica con sus sombreros Otra legendaria figura será sin duda alguna Michael Jackson Con 45 años de carrera musical Y popularidad internacional se ha convertido en un ícono de la moda Creando un estilo propio Poniendo de moda accesorios tales como el guante blanco Los mocasines con calcetines blancos Las calzadoras rocas de cuero Las chaquetas de corte clásico Su vestimenta junto a su incomparable estilo de baile Se quedó en los famosos y originales Lo que sí es cierto Es que muchas estrellas de hoy se las veían negras Y no tuvieron un experto que las asesorara en cuantos hipopajes Claro También están las perdedoras que no tienen quien las aconseje O que ignoran al buen samaritano que lo hace Claro que para la mayoría La intención de usar un accesorio o vestimiento especial Es justamente no pasar desapercibidos Hasta la próxima ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo?